Y comenzamos Miranda, Oriente Próximo, el alto el fuego entre Israel y Hezbollah podría saltar por los aires solo dos días después de haberse firmado. Las denuncias mutuas de incumplimientos y los ataques en la región complican su implementación en Rubén Gil. 48 horas después de firmar el alto el fuego, las acusaciones mutuas entre Israel y Hezbollah amenazan con hacer saltar por los aires la tregua. Las fuerzas de defensa israelí denuncian que las milicias chíes han violado el acuerdo de alto el fuego, mientras que el ejército regular libanés ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo en varias ocasiones. Las autoridades militares libanesas han denunciado que los días 27 y 28 de noviembre Israel violó el acuerdo en varias ocasiones, mantiene violaciones aéreas y atacando territorio libanés con diversas armas. Tensiones entre las partes que han llevado al primer ministro israelí a amenazar con retornar a una guerra abierta contra Hezbollah. Si se viola el acuerdo, dice Benjamin Netanyahu, no solo operaremos quirúrgicamente, como lo estamos haciendo ahora, sino que ordenaré a las fuerzas armadas que se preparen para una guerra intensiva. Desde Líbano, entre tanto, su primer ministro, Nayib Mikati, ha urgido en una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron a que la comunidad internacional aumente la presión sobre Israel, al considerar que violó el acuerdo tras realizar incursiones aéreas y ataques con diversas armas contra el territorio libanés. El repunte de las hostilidades en Beirut y el sur de Líbano se enmarca en enfrentamientos iniciados hace más de un año después de que Hezbollah atacara a Israel un día después de la ofensiva del Movimiento de Resistencia Islámica del 7 de octubre de 2023, que dejó casi 1.200 muertos y 240 rehenes y sirvió como detonante para la actual guerra en Oriente Próximo.